Bueno amigos, estamos con la Jacqueline Hola Jackie ¿Estás lista y preparada? Sí ¿Qué hay que hacer antes de montarse al carro? ¿Antes de montarse? Sí Cuando uno se monta Asegurar ¿Pero por qué puede hacer el cinturón? Porque en esto voy a chocar, no me muero yo Si estamos aquí en Guatemala y en Guatemala la gente no se pone ¡Ah! y otra cosa ¿Qué? Sí Ahí está Levanta Esa es, grandota la hay aquí ¿Qué hay que hacer? Como que aquella muchacha se topa el sillón ¿Así es? Así es Así es ¿Ahí aquí? ¿Ah? Quiero que me quede ahí mismo ¿Soltada, soltada la palanca entonces? Ya no tengo soltada Ahí Vaya a acercarlo más Vamos a tener una caja de envase Levanta, levanta Ya que unos cuadernos de esos De tu cocina queda de calidad ahí para sentar No, no, soltada la palanca, soltada No estoy soltada Ahí está bien, ahí está bien Ahí está Ya Listo, muchacha Agárrenme porque la hay aquí ha tomado clases Agárrenme porque la hay aquí ha pedido salario más rápido como que más rústico. Jackie, me voy a subir, no voy a acelerar, espérate, está contigo ya dale, dale. Roma, este que está aquí, ¿cuál es? Entonces, yo quiero saber, quitarle el freno de mano. Este es el freno de mano. No, el freno de mano está allá. Es este. Dice braque. Este. Dice braque allá. Jalalo, sí, jalalo. Jalalo. Sí, este. ¿Para dónde lo jalo? Para acá conmigo. Jalalo duro. Ahí está. Ahí está el freno de mano. Ahorita ponerle el freno de mano que está, el freno de pies este. ¿Y cuál? Allá, allá está, allá está, allá está. Ahí la malaquita, ahí. Este. Apachala. Toda, con fuerza. Con fuerza, hasta el fondo. Ajá, ¿en fuerza? ¿Ya? Ok, ahora soltala. Soltala, ahí pusiste freno de pie, freno de mano igual. Ahora jalar, dice brake, relés, ahí. Ah. Ya le quitaste, ahorita volví a jalar de nuevo. No, no, solo jala, no. El viernes no se siente nada, ¿viste? Ok, me lo voy a poner mi cinturón. Ya. Entonces ahorita ya le quité el freno de mano porque voy a salir. Vaya, ¿entonces salí entonces? Pero la velocidad. Ah. La velocidad tengo que ponerle primero. ¿Pero tú y qué vas a salir? No. No. Yo tengo que ponerle, este es el acelerador. Y el acelerador ya sabes cuál es, siempre el que está de este lado. Este. Y este es el freno. El freno. Pero. Tengo que ponerle para meter la velocidad. Sí, pero espérate. Mira, solo vas a usar un pie, ¿qué? Ajá. Acelerar con el pie derecho. Y frenar con el pie. Y frenar con el pie derecho. Roma, pero el pie, ¿cuál es el pie? Ah, no, este es el pie derecho. No, aquel es izquierdo. El, el izquierdo no lo usas. Es para, para nada, solo se va a meter el freno. No, el pie izquierdo mejor si lo tenés así, ve. Ajá. Y cortátelo porque eso no lo vas a necesitar para bajar el carro. Sí. Este es el freno y este es el acelerador. Ajá. Ahora bien, ahora meté la velocidad. Pero tengo que meter el freno. ¿En dónde? Esta es la velocidad. Ajá. Mete, apachar el freno. Ajá. No acelerador. El freno. Ajá. Jala para acá conmigo. No, para acá conmigo. Así ve. Así. Baja, hasta la D. Ahí quedó en la D. Ahí, ahí. Ya no lo mereces, ya no lo mereces. Ajá. Ahora salir despacito. Agárrense, agárrense, agárrense. No aceleres, no aceleres. Solo, solo soltar el freno nomás. Solo soltar el freno. Solo estoy soltando el freno. Solo soltar el freno. Lo que tiene siempre que el carro pando se va cuando uno lo suelta. O yo estoy panda cuando manejo. ¿Estás panda cuando manejas? Sí, porque yo siento que me voy. Por acá me meto así. No, te vas a dejar a la Jackie burro. Mira, a ver. Yo no estoy haciendo nada, chiqui. No, hombre, te gana la Jackie burro, digo yo. Ajá. Ah, sí, le gana fue. Ah, es que la... ¿Será que la Jackie ya manejaba más veces? ¿Por qué? ¿Será por eso Jackie? Tal vez sí. Jackie, dale despacio. Yo confío en vos que no vas a matar ningún coche. No. Si miras un coche en la calle, lo que tienes que hacer es bajarte, arriarlo y luego te montas. Por sobre. Mientras que los ladrones te rojan el carro. Te quedas sin nada. No, 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 no. Si miras un coche en el carro, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bajar velocidad y pitarle. Y si no te oye, ¿qué vas a hacer? Ay, pues no sé. Creo que bajarme y quitarlo. No, atropellarlo. No. Montarlo al coche y llevarlo a hacer chicharrón. Vos, hombre. Y decirle, muchach, amigo, tengo un coche aquí que atropelleje y lo vamos a hacer chicharrón. Ya. A mí me pasó una vez. Un coche no se quitaba y como llevaba con velocidad alta, lo atropellé y lo maté. No, mamá, no mete velocidad. Es que si no vas a meter velocidad, es automático. Pero no, yo quiero... No necesitas menear nada. Este es automático. Este es un acelerar nomás. Ah, pues sí, ¿en dónde acelero? En el último acelerabas, en el mecánico, ahí tienes que acelerar. ¿Acelerá? Poquito nomás. No se acelera. Bien, ¿cómo no se acelera? Agárralo ya. Acelerá, acelerá. Lo que pasa es que está un poquito flojo. ¿Cuál está flojo? Esto. ¿Cuál está flojo, Jackie? No, mira, ahí no pasa nada. Ahí estás pasando en el agua. Mira, justamente la pizarra lo estás haciendo en el agua. ¿Y no tengo que hacerlo ahí? No, porque si tienes un camino bueno en varios ángulos, no tienes que pasar en el agua. Ahora, tené cuidado porque va a pasar ese carro ahí. Sí, por eso me estoy abrigando. Bueno, muchachos, entonces estamos aquí con Jacqueline. Está aprendiendo a manejar carro, pero es el carro automático. Ella se pregunta dónde está la velocidad. Ahí vas bien, Jacqueline. Ella se pregunta dónde está el cambio, dónde está el clutch. Pero si se da cuenta, no tiene clutch, no tiene cambios. Solo cuenta con freno y aceleración, ya que este carro es automático. Ya te dices, ¿a qué vez la Jackie aprendió que un carro estándar, o sea, mecánico, que tiene velocidad, que tiene clutch, que antes de salir tiene que quitar un clutch. En cambio aquí, antes de salir, mira, y aquí no tienes que quitar nada, ¿entendiste? Cuando yo me llevaba así, me hizo el frenazo, yo me golpeaba. Bueno, entonces este carro es un carro marca Nissan. Es un carro muy bonito, un carro para trabajo, un carro, este, quiere ser resistente a los golpes. Bueno, a los golpes no, pero al peso sí. Sí, aquí y aquí te puedes ir tranquilita, aquí sí te vas despacito porque hay muchos solos, mira. Estamos pasando en un chiquero, mucho donde los coches se bañan. Bueno, saber quién será el siguiente, el siguiente para conducir, pero mientras que terminemos con esta serie de videos, vamos a poner a alguien más para que... Bueno, ahora mismo vamos a ir a la nueva concesión. Yo me voy a llevar el carro. Ya que se va a llevar hasta San Lorenzo, gracias a usted, suscriptor. ¿Suscriptora o suscriptora de aquí? Suscriptora. ¿Ella mandó cuánto? 300 quetzales. Ella mandó 300 quetzales para que nosotros vayamos a almorzar, dice, porque ella vio todos los videos de las ayudas, de todo lo que hemos hecho, entonces ella se conmovió y fíjense que, quiero decir algo, aquella vez que yo dije que cuando nos tocaba 50 quetzales cada uno, yo dije que lo íbamos a portar y lo íbamos a convivir con una persona que necesitaba, por ejemplo, un almuerzo o algo así, invitarle algo así, ¿verdad? Pero la gente me empezó a criticar ya aquí y me dijo, vos robas tú tan pendejo, me dijo, ¿por qué? Para andar. Porque vos no sabes la necesidad del burro, la necesidad del huicho, la necesidad de chongo, la necesidad de tal mulano, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vos vas a tomar propias decisiones en decir que ellos tienen que hacer eso? Dárselo a las personas que necesiten. Yo dije, vamos a compartir un almuerzo con una persona que necesite. Ya que yo oí esos, vi esos comentarios, lo que dije, bueno, muchachos, entonces mejor agarren estos 50 cada uno que les dieron y ya no vamos a hacer nada porque la gente, una parte se dice, muchachos, ¿por qué no conviven con los necesitados? Entonces, nosotros hicimos eso y vamos a convivir con ellos. ¡Ay, es que hay un gran guayo, agárrense! Ya que, bájalo, ya. Ya le bajé. ¿Quién está la verdad? Ya le voy a bajar. ¡Quién está la verdad! 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 Ahora, con los 300 que mandaron, si la gente dijo que es para ir a comer, pues para ir a comer, vamos a ir a comer. Así que, muchas gracias a esa persona que se comunicó con Yacrin por esta gran aportación hacia nosotros. ¿Cómo se llama Yacrin? ¿Quién quiere que diga su nombre? ¿Señora Torres? ¿Señora Torres? ¿Señora Torres? ¿Otra de Torres? Sí. ¡Señora Torres! ¡Muchas gracias! No, no me da miedo pasar con la niña. Ahí vas, ahí te vas, ahí te vas, ahí te vas. ¡Aquí! Ahí te vas, ahí te vas, ahí te vas. Cuida con la niña, cuida con la niña. No, no lo vas a pegar. Hacete un poquito para allá, un poquito para allá. Un poquito nomás. Ahí vas, ahí vas. Ahí vas. Hacete un poquito para allá, para allá, para allá, para allá. Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, Doña Torres, muchas gracias por la ayuda a Don Benito y gracias también por esa gran bendición que usted nos está dando, porque usted ha visto los videos y nos aprecia mucho y también... Roma, vamos a pasar ahí. Vete fuera, vete fuera, vete fuera. ¿Deja que pase el tractor? El tractor me va a dejar que pase. ¿Entonces pasa vos? Pero tranquilo, porque yo voy despacio. Ok. Pasá y yo te voy a timonear. Acelerar un poquito. No, yo lo voy a timonear. Dale, pues dale. Ahí te vas, ahí te vas. ¡Ay, Chucho! Salita, Chucho. ¡El Chucho! ¡El Chucho! ¡El Chucho salí! ¡Mira el Chucho no se sale en el imperio! ¡Ya, hombre! ¡Ya, hombre, Yaqui! ¡No se va! ¡Ya se fue! ¡Ya! ¡Ah! ¡Pinche Yaqui! ¡Para la mancha, Yaqui! ¡Se altera, muchacho! ¡Me echó, Yaqui! ¡Es que no quiero matar el Chucho! Yaqui, ¿no vas a pegar con el camión? ¡No! Es que hoy venimos aquí con los de la coca. Bueno, Torres, Doña Torres, o Señorita, Señora Torres, muchas gracias. Ya voy a mamá, solo tranquila. Este... ¿Siente que ya le pasa el camión encima? ¡No! ¿Siente que me voy para allá? ¿Siente que se van a cunetar? He querido manejar en el asfalto. Yaqui, ¿por qué manejaste duro allá? ¿En dónde? En la subida. ¡Ah! Porque venía loqueando para la cara, yo no iba agarrada, venía. Bueno. Perdón, Chiqui, perdóname. Ahorita vamos a... No se ha asustado. A continuar. Más adelante, cuando estamos comiendo ya una Comidibris, aquí con todo el grupo. Muchas gracias, muchachos. Y nos vemos hasta la próxima. Ya vimos a Yaqui, el que va manejando ahí. Aquí un poco tenso también, porque eso es primera, segunda, tercera vez tal vez, si no me equivoco. Aquí a veces estuvimos con la Melisa, la Daniela y todo así. ¡Hasta la vista, baby! ¡Adiós! ¡Adiós!